Mami, yo sé que no estás bien Ni piensas que ya te deje de querer Estás equivocada, yo lo sé que fallé Porque fui infiel la noche de ayer Y siempre me arrepentiré Y nuevamente te pido, mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname, bebé ¿Cómo quieres que te perdones Si te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación? No te impulsó si yo comía o sufría Yo te partía en dos mi corazón Ahora me tiene a contar que estás arrepentido Que hay un querida que ya nadie te dio No confío, no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Ya, 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 ya Y yo te lo sé No se me sale la cabeza Le rompí el corazón una princesa Se me fue la mano en esa Perdóname Baby, lo siento No, no miento, sé que te fallé, hago el intento y Dios quiera, te dé pa' volver, quizá el diablo te sale, bebé, tengo fe, de que te recuperaré. Mala, mala, mala mía, bebé, mala, mala, fue mía, perdóname. Yo no puedo explicaciones, ni que ruegue, ni que llore, sabía que el hombre mentía, yo eres de los peores. Date cuenta que pa' ti ya no existo, que te perdone Cristo. Vamos a parar, no es culpa mía que tú no la tengas clara, yo no soy mala, quítate tú la resta de dos patas. I'm back to me, so sorry, si tú no estás conmigo en la vida y I'm lowly, donde estamos en la capita baby, we are dirty, te lo hago toda la noche también, tú estás por ti. Oye, tú dices que no haces tu amor, ven y tú dame, siempre como la del corazón. Te pido perdón por lo que pasó, baby, tené compasión. Y si alguna vez, sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname. Y si alguna vez, sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname. Y si alguna vez, sentiste algo lindo por mí, perdóname. Y si alguna vez, sentiste algo lindo por mí, perdóname. Perdóname, 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 bebé. Perdóname, 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 perd ¡Suscríbete al canal!